¡Hola! 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 Están en obras en el aeropuerto de Palma. Bueno, y me voy yo solita. Mañana entro a mi madre. Vemos en vuelos diferentes, pero bueno, nos encontraremos allí. Iremos a hacer el turismo, veremos a nuestros amigos. Y estoy súper, súper emocionada. Los niños se han quedado con Julio. Y nada, he venido con bastante tiempo, porque como hay que pasar el control de pasaportes y todo, pues quería venir con tiempo, y ahora estoy esperando. Está el aeropuerto súper vacío, se nota que ya es invierno. Y nada. Bueno, vamos a ver qué aventuras nos deparan por allí. Tengo muchas, muchas ganas de ir a Londres. Hace muchos años que tengo ganas de viajar, porque es que yo soy inglés, yo he sido profesora de inglés, pero nunca he estado en un país de habla inglesa. Ya parece raro, pero bueno, cuando tenía 10 años estuve en Estados Unidos durante, creo que fueron 10 días o una semana o algo así. Pero claro, todavía no sabía inglés. Así que, digamos que nunca he podido ir a un país de habla inglesa a poner en práctica todo lo que he aprendido. Y tengo muchas ganas. Y aparte de que Londres es una ciudad que siempre he tenido muchas, muchas ganas de visitar. Está en mi top 10 de sitios que quiero visitar. Y nada chicos, nos vemos un buen rato dentro del avión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Ya estoy en Londres! ¡Y mirad lo que hay aquí! Me he encontrado con mis amigos, mi madre tenía que venir por la mañana, al final no ha podido venir, o sea que estoy sola, con Rob and Ben. Y nada, nos vamos a ir al centro de Londres ahora, a ver London Eye, y todo eso. Y estoy llenada, creo que me he encontrado a Taylor. Estoy en Londres! Y los buses, sí. Es decir que los están preparando y por eso está todo cubierto. Hola! Bien, London Eye, allá atrás. Bien. 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 Casi luz. Anochece súper temprano. Se ha puesto el sol como a las 4 y media de la tarde. Casi luz. Casi luz de chocolate. Esto va a ser para Miranda también. Oh, con troberos. ¡Qué rico! Es súper bonito. Estamos en un mercadillo de cosas varias. Y es súper chulo. Es súper maravilloso. Es muy bonito. Mira, de verdad. No, de verdad. Pero... Y la... y la... Y la... Y la... ¡Muy bien! Carlos, voy a ir aquí. Hola. Hola, muy muy bonito también. La primera de Jumatik. También en Miranda se va a ir a lo crazy. Si no, no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no. Si, si no, si no. Si, si no, si no. Lo ponemos aquí hasta un punto. Buenísimos. Acabo de ver a Nick Jonas. No sé si se acorda de este grupo Jonas Brothers. Pues sí. ¡Hala! Estas son cartas de todas las celebridades que vieron para la primera. Oh. Oh, sí, baby. No sé si no. ¿Sabes por qué están abiertando las escuelas? No. Porque van a bajar y van a bajar y van a bajar de la escena. Y van a bajar de las escuelas. No. 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 Bienvenido a la almacena de cera Madame Pousseau Wow Look, it looks like a life Yeah Yeah They look really real My god Leo It's like quite high You're taller Wow This is for the video It's just crazy Oh It's so cool Oh 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 It's so cool ¡Hola, Zoella! 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 ¡Hola! ¡Hola, Zoella! ¡Hola, Zoella! ¡Hola, Zoella! ¡Hola! ¡Hola!